Bueno, precisamente sobre este tema también opina el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien fuera en su momento presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y es que Morena ha presentado una queja contra Diego Narco, Diego Marco Cortés, el gobernador de Coahuila, Alito Moreno y sus partidos. El PRD ni pinta. Ellos ven la conformación de las coaliciones como el reparto de un botín. Y esto que estoy exponiendo el día de hoy aquí fue lo que el propio presidente del PAN difundió en sus redes sociales. Llegaron al grado del cinismo de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos. Su intención es simplemente repartirse los cargos, los puestos. Y nosotros no vamos a dejar pasar la oportunidad de evidenciar cómo son estas coaliciones. Y decía que ellos han defendido falsamente los órganos autónomos porque pretenden repartírselos. Nuestra coalición es una coalición con la gente. La coalición de enfrente es una coalición para robar. Por eso en las encuestas... Por cierto, por cierto, no solamente están los dichos de...